Alihan descubre el gran secreto. Todos los que reciben la noticia de que el avión de Alihan se ha estrellado acuden a la empresa. Todos están en tristeza. Luego viene la buena noticia de Alihan. Cuando llega a casa, Alihan cuenta cómo Ira perdió el avión y lo detuvo. Todos están tranquilos, relajados. Estrella. Le pide a Ender que deje la empresa. Ella le pide que tampoco vuelva a casa. Ali hace lo que dice su esposa y le dice a Ender que no puede trabajar en la empresa y que no se reunirán excepto en días espeyales. Está enojada porque le informó a Ender que el embarazo de Yildiz era falso. Orden. Comienza a trabajar con Kemal. Ender está muy enojado. Habla con Kemal y se ofrece a cooperar. Le pide a Alihan que deje que Kaner se quede allí hasta que consiga una oficina. Zera considera que el despido de Ender de la empresa es un insulto a sí misma. Va a hablar con su padre. Alit está resentido con su hija. Zera comparte su tristeza con Kemal. Kemal escucha los problemas de la niña, pero actúa con distancia. Los primos de Zeynep y Yildiz, Irem, llegó a Estambul. Comenzó un trabajo permanente en un bar. Hakan, Alihan y Zeynep van al bar de rock de chicas. A Hakan le gusta la chica. Al día siguiente, cuando la niña pasa por la oficina para devolverle la billetera que se le cayó, toman café. Emir es regañado por Alit y Zera en la empresa, pero Lila siempre viene a la empresa. Alihan, quien escuchó que Emir comenzó a trabajar con Kemal, llama a Alit y se da cuenta de que Lila fue allí. Lleva a Emir de regreso a la compañía para que lo puedan ver. Estrella. Cuando llama a su madre y le cuenta sobre el embarazo, la mujer inmediatamente sube al autobús y viene. La estrella también comienza a quedar. La madre de Azuman, que conoció a Kemal, no quiere creer que el niño es rico. Entonces se sorprende. Alit no quiere ir a la cita con el médico. El médico dice que el bebé está muerto. El bebé se toma con la operación. Tanto la madre como Yildiz están muy molestas, pero no se lo dicen a Alit. Cuando Alihan se encuentra con Alit para una reunión, el hombre le dice a su hijo Erim que quiere regalarle su reloj, que compró con el primer dinero que ganó. Cuando le muestra el reloj a Alihan, Alihan recuerda el día que vio a su madre con otro hombre hace años. Se da cuenta de que el reloj que ve en el pasillo es el que tiene en la mano. Se da cuenta de que la persona que su madre traicionó es Alit. Yildiz se entera de la traición de su esposo, Zeynep, quien aceptó la propuesta de matrimonio de Alihan. Usan el anillo solitario y continúan su relación. Al día siguiente, no van a trabajar, pasan tiempo juntos y hablan de los problemas y malentendidos entre ellos. Cuando Alit, quien conoce a Kemal por invitación, cuestiona los eventos, el hombre dice que Yildiz es su esposa por un día. Alito. Quiere hablar con Ender, quien reclutó a Yildiz y Kemal. Kemal protege a Ender y dice que no sabe nada. Él dice que no hay nada entre él y Yildiz, pero Alit está enojado con su esposa por no decirle nada. Al día siguiente, Yildiz, que sobrevivió al tranvía pero cuyo matrimonio llegó a su fin, va a hablar con Kemal. Ender va a su casa a hablar con el hombre. Zeynep también acude a Kemal para desahogar su ira. Kemal va y habla con Erim y suaviza al niño. Ender invita a Alit a cenar a su casa. Dice que su rival le dio una de las casas que construyó durante dos años a cambio de un trabajo, pero Alit le pide que no la acepte. Ender logra su objetivo. Alit le dice a la mujer que puede ir a cualquier casa que quiera. Ira todavía está enojada. Vomita su ira sobre Alihan. Luego va a Zeynep. Zeynep se acerca a su hermano y habla. Luego llega a la empresa y grita en público. Después de este incidente, Zeynep decide comprar su boleto de avión y dejar la empresa y se despide de Zeynep con tristeza. Alihan decide despedir a Ira diciendo que no tiene control de la ira. Alihan toma a Zeynep y va con Zeynep y Lila, pero la mujer todavía está enojada. Alihan compra un perro llamado Caillou mientras compra una casa para vivir con Zeynep. Kemal va a la empresa y primero Alit luego sale a cenar, habla con Sera y la corteja. Ender le dice a Yildiz, tu marido tiene novia. Cuando Yildiz no cree, Ender, a la mañana siguiente, le envía una foto de Alit y los dos en la cama y la ubicación de su casa. Yildiz sale inmediatamente y ve la traición con sus ojos. Estrella se desmaya. En el examen realizado en la clínica a la que fueron, se revela que Yildiz está embarazada. F. Kemal se convierte en el nuevo socio de Alit. Al final del último episodio, vemos que fue Zeynep quien vio a Kemal y Yildiz besándose. La niña se enfada mucho con su hermana. Yildiz le dice a Alit que entendí que lo hizo para probarme y toma una siesta. Ella le pide que deje su tarjeta de crédito y que tome una decisión sobre sí mismo. En la mente de Yildiz, sus conversaciones con Kemal siguen repitiéndose. Está confundido. Mientras Alihan e Ira pasan el rato en casa, llega su hermana mayor, Serain. Se alegra de ver a Ira allí. Él cuenta lo que le pasó a Alihan Hakan. Zeynep les cuenta a Kaner y Emir lo que pasó en la empresa y les prohíbe volver a hablar de él. Zeynep le dice algo fuerte a Alihan en la oficina. El banco que hizo para probar a Ender Yildiz espera el resultado del juego. Cuando ve que no funciona, se enfada pero no lo demuestra. Ender vuelve a buscar un plan. Busca ponerse en contacto con el peor enemigo de Alit. Se las arregla para jugar un juego de accidentes automovilísticos en la entrada de un club de golf donde el hombre va y le da su teléfono. Yildiz, que no pudo comunicarse con Zeynep, nuevamente le pide ayuda a Kemal. El hombre promete ir a hablar con Zeynep y dejar el trabajo. Yildiz va a Kemal y habla sobre el futuro. Cuando Alit le compra un collar a Yildiz, la mujer inmediatamente cambia de opinión y le dice a Kemal que se quedará con Alit. Kemal también dimite. Dado que tanto Zeynep como Alihan están enojados y son tercos, deciden cenar con Zem e Ira por la noche. Mientras Alihan se prepara para la noche en casa, Ira llega y ve el anillo de bodas y el solitario que el hombre sacó de su caja fuerte. Él piensa que los anillos comprados para Zeynep fueron comprados para él. Las dos parejas se encuentran en la cena. La empresa de Alit quiere encontrar un nuevo inversor porque gasta demasiado dinero en el hotel. Se pone en contacto con alguien llamado Atakan y habla con sus hombres. Nunca se conocen, pero la persona llamada Atakan se convierte en socio. Cuando Zeynep quiere ir al cumpleaños de una amiga, Kemal la lleva y la espera.